bueno tuve que utilizar el infalible truco del pollito la ignoré me viene para acá y puse el pollito en el asador inmediatamente vino sola y bueno yo estaba dando nuestro tour por el mundo animal de aquí del terrenito y van a estar los sapos por ahí y lo que les quería decir realmente en este vídeo porque es que muchos les gustó mucho el vídeo de los pajaritos amigos ya no están ya no están los cuatro pajaritos yo vine entre semana no tomé vídeo ni nada pero si los vi estaban los cuatro vivos ya emplumados y todo y uno de los señores de la construcción que estaba por allá me dijo qué qué hay muchas especies de pajaritos aquí este me dijo que que eso no duran mucho en el nido yo no sé cuánto duren en el nido los pajaritos si alguien sabe déjenlo en los comentarios para enterarme y si alguien conoce de pajaritos que son sensontles no sé cuánto duren en el nido este fin de semana cumplieron dos semanas creo si yo creo que este fin cumplen tres pero ya no están fui a fijarme ya no están y los papás andan por ahí y de repente se oyen pipipi así como que a lo mejor se cayeron del nido trataron de volar y andan por ahí porque los papás ahora sí vi al macho y a la hembra ayudándolos tratándolo de ayudar no sé no ha ido para qué lado en la cantidad de aves que hay de que lado también alborotada yo creo que van a tener pajaritos o algo porque esas son buenos les decimos urracas unas negras que están por allá miren este va a ser un acercamiento que los bebés están por allá pero ya no están supongo que ya volaron y andan por ahí pero miren aquellas andan todas lo que esos pajarillos dan grito y grito todo el día quién sabe qué andan haciendo y bueno les quería contar eso que los pajaritos ya no están creo que volaron creo que se fueron y creo que por ahí andan entonces no me quiero acercar porque la manada se acerca y ya rompiste toda la reja del vecino cómo te ha ido de romper rejas el día de hoy oye eso sí me van por ahí pero no queremos acercarnos porque la manada se acerca y no creo que chicolin vaya a encontrar a uno o linda hace rato andaban oliendo por ahí pero me los traje la fuerza porque por allá deben de andar los bebés chicolin ven vente chicolin chicolin bien chicolin pero tú pero stop ay ponle freno a ver ponle freno a la situación ponle un freno ponle freno freno frenito freno frenito mira nomás que fuerte estás todos decían no pobre perro no le dan de comer no todos algunos decían que no le daba de comer que no engordaba pero todo a su tiempo por allá se me dice que es un pájaro carpintero que es un hurracle de casa un senzontle hay otros amarillos que no sé qué son está la calandria que tiene su nido por allá miren no sé si puedo enfocarlo está por allá el nido de la calandria dice el señor de la construcción que vio un pajarito tirado ahí amarillo así que se me hace que no se logró el de la calandria pero hay una infinidad de pajaritos ese es otro no sé cuál sea parece un pájaro carpintero por la forma de volar bien gordo es un pájaro carpintero obeso aquí hay mucho de comer y como a pesar de vida anterior hay muchos insectos hay ranacuajos hay gusanos ahí pues si tú observas y te adentras ahí debe haber infinidad de insectos por eso también mamá senzontle pudo sacar adelante sus ahí anda mira está en el riego ese en la punta del riego ahí está ese es papá o mamá senzontle les digo que por allá andan los los pajarillos pero no sé si quiero ir a ver de aquel lado cómo va el proyecto del césped pero no quiero ir porque la manada va a ir y pueden encontrar a los bebecitos y no sería justo que le puedan que puedan lastimar a un chocolín ahí anda buscando un rastro linda venga por acá rastro no rastro no venga por acá qué es vete vete no vengase vengase por acá vete linda es que tengo por ahí de andar conejitos y pajaritos y cuánta cosa y bueno así termina este vídeo que tengan un excelente día y bye